La delegada de Fomento y Vivienda, María José Bejarano, y la concejal de Vivienda, Medio Ambiente y Sostenibilidad en el Ayuntamiento de Huelva, Esther Cumbrera, han visitado hoy las obras de rehabilitación que están a punto de culminar en un grupo de 32 viviendas de la calle Jazmín de la Barriada del Torrejón y que han supuesto una inversión de 91.000 euros. El Gobierno andaluz pone énfasis en la función social que tiene la vivienda. Estos inquilinos que forman parte de nuestro parque público sin este tipo de soluciones habitacionales no podrían acceder a una vivienda, tienen una renta mínima por sus ingresos limitados. Esta actuación se enmarca en las obras contempladas dentro del área de regeneración y rehabilitación urbana previstas en la ciudad en las zonas de la Orden y el Torrejón, que suponen una inversión global de 7,9 millones de euros financiados en un 65% por la Junta de Andalucía a cargo de los fondos FEDER de la Unión Europea y en un 35% fondos del Gobierno Central. También contribuimos al mantenimiento del parque público de la Junta de Andalucía, que no es poco, son más de 5.000 viviendas en toda la provincia de Huelva. Por supuesto impulsamos el sector de la construcción y favorecemos la generación de empleo en un sector que ha sido bastante castigado por estos años de la crisis. Las actuaciones que están prácticamente terminadas en la calle Jazmín han consistido en el pintado y saneamiento de fachadas, limpieza de cerramiento y ladrillo visto, pintado de cerrajería de fachadas y barandas de escalera, reposición de junta de dilatación, limpieza de cubierta y reposición de cazoletas y reposición de tendederos. Gracias. 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 Gracias.